Es por mi madre, mi padre, a pesar de tantos golpes, como también las plenas se presentan en tu pueblo, a pesar de tanta batalla en paz. La música está en constante movimiento, girando alrededor del mundo. Todos los días surgen nuevas propuestas. Aquí y ahora, sin frenos, sin reversa, porque está a punto de estar frente a ti, Canales. ¡Campales! 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 Sé que a mi viejo sin esperanza, que como de mi balanza, que lo que hago no está bien. ¿En qué quieren que me gane yo la vida? Soy profesional de sombra, soy para la mar y a la ley. A toda la gente que le batalla, de bota y sombrero, ¡vámonos! ¡Campales! Cada quien con cada cuento, y que recibe la carreta, de los cedritos, cosa la Sinaloa. ¡Campales! La sencillez y pasión por su música, está vigente en cada una de sus canciones. ¡Campales! Peleamos entre familias. ¡Campales! Pero morimos por ellas. Por el estilo que lo define. ¡Campales! 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 ¡Que suene el grito! ¡Arriba al máximo! ¡¿Dónde están los borrachos? ¡¿Dónde están los borrachos?! Un gran grito para Canales ¡Salucito! ¡Y arriba mi chaco! ¡Y arriba mi chaco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muchas gracias a todos los presentes Muchas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño, todas las gracias Salucito para toda la gente que está cristiando ¡Eso y todo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un cerrito de la sierra Y a lo largo de la parcela Se miraba a caminar ¡Eba! Un hombre de catorce años Y a lo largo de la mano Ya no le dio por jugar ¡Ja, ja! ¡Buenos! Un hombre de catorce años Lo recostaba en sus piernas Tal vez era muy pesado Pero los había trovado ¡Eba! ¡Eba! Cuenta con la estatura Pero nunca la postura Y la serie era volar ¡Arriba mi chaco! ¡Eba! 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 Yo doy pasos en vano y no me entiendo a la mano Y por eso sigo aquí No me gusta la injusticia ya que llegan y con malicia No voy a salir de aquí ¡Qué bonito! Muchas gracias ¡Y arriba los borrachos! ¿Dónde están las mujeres? Gracias Se llama ¡Que remuelen los colores! ¡Como dice aquí! ¡Ey! ¡Ese grito! Con una bomba me vino y cuelga y cocina, tijana, pendejo Lo demás retócame Somos saleros en el camino tan cualquiera de los compás Y la ventaja comienza ¡Eso! 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 Arriba México Si no es como un curante en sus caminos Cuando pase el pueblo mío, yo me voy a parlar No se abunden si me ven el zoranchito Cuando voy a parlar mío, allá lo voy a cuidar De todo el mundo que sepa de mi fría Que inculcó mi familia y por ello respondo yo Si le tienen mucho amor a las cordillanos Anden por las oligas que en el pecho llevo yo Busquen cómo llevárselo más tranquilo Porque es muy belga mal y hoy no perdono la atracción No prometas hacer más de lo que pueda Su respeto se le debe al que sabe decir que no Cuando recupo de mí, se le inculcó el tiempo Si no es como un curante en sus caminos Lo demás me toque a mí Como salieron y en el camino andando Cualquier ropa no está mal Y la verdad me pone ¡Eso! ¡Eso, cariño! 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 En las altas me sentamos con champaña Y en las altas me sentamos con champaña Y en las altas me sentamos con alcohol En la vida hay cosas buenas y otras más No porque ver si me lobo le va a cambiar el color Vamos a ver con un amor recasado Y los años que presentan la atención Los dos hijos siempre vienen regalados Yo me arrojado la bola, yo me entiendo la ocasión A veces se nos da igual a compañeros Y a nosotros nos castiga la verdad A veces se nos da igual a la arena Se trafica con la arena y esa es la verdad ¡Arriba, práctico, cabrón! 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 ¡Gracias! 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 Música En esta vida nunca, nunca se encuentra Pero señoras, responder nunca me tardo Dicen que los pericos los meses son de Y por la noche en todos lados no son pardo ¡Eso! ¡Amigo! ¡Así nomás! ¡Eso, Yoko! ¡Eso! Con toda la gente de Guanajuato La pregunta es si conoce la respuesta Y los caminos hay que saberlos andar Cuando alguien gana nunca se cambia la fuerza Música Música No nada más extraño la normalidad se entora No va imponiendo lo que nada sabe perder Los hombres portan por la misma defensa Es que se sale de una junta patronal En esta vida la única nunca se puede Pero no se ayudan a responder nunca me tardo Dicen que los pericos no se asombran Y por la noche estoy volviendo conmigo Y arriba los perichos viejos Y una que otra borracha gracias Y este grito Arriba México ¡Vamos! 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 Ese grito Dicen que ya no me riego a la fortuna Los señores de la gente Los que siguen siempre los he concentrado Y a los que vengan a hablar Espérense que ni un paro Los 60% Dicen que el TV sale muy recurrente Los señores yo les tiro para adelante Si se arranan en su mundo de mi toque Pueden acelotes, le van a llover garrotes Que bien se lo manda ¡Eso! Y es muy claro, me camina en el tirado Los billetes no sobran por mi casa Si se pasan para mi lado del arroyo Los que se tiran sus brazos Y los que otros tengan buenos Siempre se le brinco ¡Eso! Y se salen los apagones ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Dicen que el play de ese león ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Gracias! 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 ¡Muñeco! ¡Felicita! 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 ¿Eso rico? ¡Para vivir! ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Felicita! ¿Cierto? 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 el aplomo y nos traemos ¡Paso! ¡Que se ve el grito ¡Viva! ¡Arriba para dejo! ¡Va a cero, a cero, a cero! Y que no se vean así, no se vean que te haga la lluvia una vaca de doblecido al que conoce de mí se te quebró la carreta y te quedaste sentado águilas con las palomas, nunca se la han navegado cuando el hombre de valores la verdad descansos el valor nadie lo compre y el que sí no se respete tiene peso su palabra y es solo estrechar su mano los favores no te cuentan y te vean y te vean como hermano 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 Esta canción se llama mi viejo Para toda la casa Para toda la casa que le tocó mirar Mirar batallar al viejón Al viejo de una allá por los cerros Batallando, labrando en la tierra A rayos del pinche sal, compa Se llama mi viejo Para todos ustedes dicen muy buenos asignos Ya te vi, ya te vi Y la gente con los otros Muchos gracias a todos los buenos Puro finito amigo Y arriba mágico viejo Y arriba mágico viejo Y arriba mágico viejo Y arriba mágico viejo Puro chingado Ya salió con la pizza Dice No fue fácil verlo Cuando andaba a trabajar El recuerdo es el que mata No pudimos ayudar ¿Qué valores tenía que enseñar? Estoy seguro que lloraba Cuando hacían todos los esfuerzos Y las cosas no cambiaban Y la mano como rasguera Y los callos en los pies Detrás de una risa Detrás de una risa herida Se le asomaban las tres Los que visten de zapatos Y se rienden de su barata Aguantándonos ya en el monte Caminando entre Luisa Caminando entre Luisa Que bonito huele Cuando comienza a llover Un relámpago del cielo Un truero dejó caer Con un ailo se tapaba Rompiendo todo el corazón Entre Luisa Caminando vacilando Se fue el cuello ¡Hasta! ¡Hasta,ättel . ¡Hasta,ättel . ¡Hasta,ättel . ¡Muchas gracias por escucharlo con los francés! ¡Hasta,ättel ! ¡Hasta,ättel . ¡Solde . ¡Hasta,ättel . Enseñense a trabajar Pa' que sean independientes No le pidan nada a nadie Pa' que no hablemos a la gente Yo quiero que crezca bien No quiero creer inocente Y no se detiene nadie Porque no somos corrientes La gente que es ordinaria El mundo donde se mantiene Eso nunca está en agosto Así como lo quieren Por eso les doy un arma Enseñense a usarla bien Esta guerra trae respeto Y trae la muerte también Ya los años han pasado No es tan viejo regañón Apenado y entendiendo Lo que el viejo nos dejó Que el valor está bonito Y sacrificar su vida Pa' enseñar a su valiente Nunca faltará comida Mira eso Miren la muerte Muchas gracias De Riva Dorado Que fue el Chocante ¡Michocante! ¿Ese fueron los rostros? Échale por arriba Vamos a cantar una canción Con mis amigos Mis hermanos Los rostros de la Copa ¿Sí? Se han al muchacho alegre Para toda la raza que han alegre Hay que rezarle a toda madre esta noche Con mis carnales Sí, señor ¡Ven! ¡Arriba México! ¡Ven! ¡Arriba México! 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 Música 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 Con su cuerda a un lado Abrazándolo con fuerza Todo lo lloró Como perro de cadena No como otros que corrieron Olvidé la vergüenza Muchas gracias, doctor Un aplauso para los plebis Un aplauso para los plebis Un aplauso para los plebis Y procuré la zoa, me dejó Princesa, mi ropa's Roca, mi ropa's Y acuerdos Como la Jugazo, los plebis Y acerá mayos Así a comprar Y la vamos a llevar A comprar por meío Y a comprar por lo real Porque el tiempo de ella Se está muy fatal Te dije que no sufrirá nada a su hogar en el camino voy a quedar en el que pasa voy a quedar mi corazón y así la compré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un oceán porque el tiempo de ellas está vuelvo a dar pedazón de molla para pedazón de limón pebre de un desierto de amor el dejo se acuesta pero no debe así la compré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un oceán porque el tiempo de ellas está vuelvo a quedar me pedí que no sufrirá nada a su hogar en el camino voy a quedar en el que pasa voy a quedar mi corazón y así la compré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un oceán porque el tiempo de ellas está vuelvo a dar y a dos por medio y a dos por un oceán por una noche y a dos por un oceán que está dando alegre con toda la raza de Virginia Pampa, dice más o menos, ¿sí? ¿Sí? A ver. Si no hay el progreso, a decir por qué tomé, tampoco quiero decir qué fue lo que recordé, solamente puedo dar razón de lo que viví. Si es de vuestra y pena grande, que ya sientes el correo, va llegando la locura, ya lo vamos a ir con paz y a ti. Si es de vuestra y pena grande, que ya sientes el correo, que ya sientes el correo, que ya sientes el correo. ¿Quién se le sabe? Le estaban echando mentiras, cabrones. Brindemos por los tropezones, adorando a ese amor. Brindemos por todas las cosas que se fueron al olvido. Brindemos por los traidores que se desean y se abrió. Brindemos por todas las cosas que nos hacen compañeros. Brindemos para que el sol no se apague todavía. Brindemos para que el sol no se apague todavía. Brindemos para que el sol no se apague todavía. Eso. Brindemos por todas las cosas que se apague todavía. Brindemos por todas las cosas que no se apague todavía. Y nosเห lavaba todavía y volví por todavía casi. Brindemos para que el sol no se apaguellerse. Brindemos por todas las cosas que te atre Cante el tema de Benito Va llegando la marmón A lo amor, a lo marmón No se lo quiera Ya no encontramos más cura En la mesa de Benito Cante el grito También yo Resentraré en sí, señores Pero no se reencupe No cala los excepciones A ver Ese grito ¡Que salga el grito! ¡Gracias! Brindemos por los profesores Malos ratos y bajones Brindemos por todas las cosas Que se fueron a los libros Brindemos por los culeros Que se desean mis amigos Muchas gracias ¿Dónde están las mujeres? Nos hacen compañía Brindemos para que el sol No se apague todavía Brindemos para que no nos vayas En la mesa de Benito ¡Falzarse el sol ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Y arriba México! ¡Ese! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡Ese grito! Amén. 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 Gracias por todo el cariño, el apoyo y el covijo de toda mi gente. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Si aún no se hace caso por aquí, nos vamos a volver a ver. Con permiso, gracias. Muchas gracias, papá de raza. Muchas gracias por el apoyo, canales. Te doy la raza, mi cariño, mi cariño, mi cariño, mi cariño. A manos de la chamba. Seguimos abrazándonos los corridos abiertos, los que nos siguen disfrutando. A ver, ese grito de los borrachos. A ver, que soigan, que soigan. Ese grito de los borrachos. Ay, 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 guapo, petojito. Ahí está, vamos completo. Vamos, Recio, come, palito. A todos los borrachos, viejo. A ver, ese viejo. Un tiempo fui campesino, y desde mi niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, y bien la pobreza. Tuve que campear. Comer bien traficar, primero ayudar, y un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, pues soy poderoso. Un salto de la gente trabajando, allá por el rato, y por la sacra teca. Por muchos otros hogares, allá por el mamá, y en la guapeta. Un salto de la gente trabajando, allá por el rato, y en la guapeta. Un salto de la gente trabajando, allá por el rato, y en la guapeta. Pero no podía aguantar, no vete a jugar, mis compañeros. Me gusta tener amigos, que sean desuñidos, y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente Que toque el orden para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido que me vio nacer Es el rancho de la pala Que cortan las ganas y devolverlo a ver Por eso a quienes nos siguen bailando esta noche Hoy se vino a los árboles abiertos Apenas el sábado, ¿cómo es dueño? Por acá para todos los camaradas que les gustan tener cariño Este feliz de los de Mita Clásicos Por nuevo el cariñito de Mita Clásicos Mita Clásicos Mita Clásicos